Rueda de Prensa, felicitando a Primero Justicia por haber logrado la validación el día de ayer. Ya han pasado tres fines de semana y son solo tres partidos los que hemos logrado validar. Avanzada Progresista el primer fin de semana, Voluntad Popular nosotros el segundo fin de semana y Primero Justicia el día de ayer y el día sábado. Como hemos dicho, esta validación no es una fiesta democrática ni una fiesta electoral. Representa un ejercicio de defensa a la democracia, un ejercicio de defensa a lo que es uno de los pilares fundamentales de la democracia que son los partidos políticos, un ejercicio de defensa en nuestro caso a quienes están injustamente presos en el exilio, un ejercicio de defensa por aquel que no tiene hoy que comer o que no tiene hoy como curarse o que es víctima de la delincuencia y un ejercicio de defensa especialmente para las futuras generaciones que puedan tener un país donde abunden las oportunidades y no la incertidumbre. Esperemos pues que los próximos partidos políticos a validarse este fin de semana pues lo puedan lograr porque precisamente en la diversidad de pensamiento, en la diversidad ideológica, en la diversidad de planteamiento es que se enriquece una nación, es que se enriquece la sociedad y es que se fortalece la democracia.